chicos qué tal estás yo sabía lo sabía que te iba a gustar y por eso lo he hecho tío porque sé que te va a gustar y lo que le gusta a la gente es que recreemos al playero de witte la jornada hoy tenemos la quinta jornada sabes quién tenemos hoy hoy es espectacular la gente lo sabe porque lo está viendo en el título han dicho imposible imposible que lo hagan igual que leo messi pero bueno nominado esta semana eran cornet teníamos a alguien robert teníamos que no lo metes del nápoles y el ganador obviamente ha sido el lío del mes y la habéis votado todo vosotros ya sabéis que tenéis la votación ya para votar al jugador de la sexta jornada de la champion abajo la descripción vais a tener también los perfiles del banco santander donde podéis ver las jugadas que nos lo pedís en los comentarios pero no podemos chicos los tenéis abajo los tenéis abajo y como siempre vais a tener un vídeo aquí otro vídeo en el canal delantero hoy van a ser diferentes ya el gol que marca messi lo vamos a tener los dos canales pero en el canal delantero vais a tener algún que otro gol de messi que ha marcado de falta y aquí en el mío vais a tener la recreación también del segundo gol el gol que marca gerard piqué que es una falta que lanza messi bueno ahora lo explicaremos un poquito mejor la lanza messi la remata piqué y es el segundo gol del barça así que no no me enrollo más empezamos empezamos me vamos a poner primero el primero es una conducción de mi compañero tú me la vas a dejar en la frontal del área yo controlo con la izquierda hacia adentro luego me voy bueno hacia afuera mejor dicho luego me voy hacia adentro y la pego al palo del portero tiene que entrar por la cuadra bien así que venga vamos a por ella 5 de pierna mala 5 de pierna mala no vale pero bueno 5 de pierna mala no joder mío que volvamos vamos por qué por qué por qué por qué no está elevado el portero no ¡No! ¡Me la ha liado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos! 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 ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Venga, vamos a por la segunda jugada. Esta es una falta desde aquí, con la pierna izquierda, obviamente. Delantero, que es Gerard Piqué. Épico, igual. Está exactamente igual, sobre todo el pelo. Le va a tener que pegar de primera al palo largo del portero. Y el portero no hace nada, ni se inmuta. Así que venga, vamos a por ella. ¡Va directa, eh! ¡Hola, hola! ¡Qué bien, Gerard! ¡Qué buena, Gerard! Es una defensa de mierda, pero es buenísimo. ¡Qué grande, Gerard Piqué! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va! ¡Va, v a, v a! ¡Qué grande, Gerard! ¡Va, v a! ¡Qué grande, Gerard! ¡Va! ¡Qué piqué haces, tío! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Él, él, él! ¡Gerard! ¡Gerard! Esta es sorpresa de la casa. La voy a pegar directa. Ya sé que Messi no la pegó directa, pero está directa. Venga, venga, venga Toma Gerard, ¿eh? Vale ¡Qué golazo! ¡Leo! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Pero, pero... Pero... ¡Qué pesado! 501 tomas, tío, qué pesado ¿Cómo que 500 tomas? O sea, nos dicen que ha llevado 700, ha hecho 700 Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Ha estado bien? ¿Te ha gustado Messi o no? No, pero me ha gustado, pero es difícil Es difícil, o sea, tiene el hándicap de que es zurdo en lo malo Pero bueno, ya sabéis que ya podéis votar abajo en la descripción para la siguiente jornada Jornada número 6 de la Champions Y recordad que tenéis también los perfiles del Banco Santander para que podáis ver los ganadores de esta jornada, bueno, los seleccionados Recordad, tenéis también el vídeo de delantero Tendréis sus redes sociales Y como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo Espero que le apoyéis con un buen me gusta, con suscribáis Y que nos pongáis en los comentarios quién lo ha hecho mejor ¡Chao chicos! ¡Chao! Si juega cacho partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Colega, no hagas trampas que no vale Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!